Bueno, como le digo a toda la gente, se está trabajando de a poquito, pero se está progresando en muchas cosas. El terreno prácticamente está en condiciones para hacer distintos tipos de actividades. Lo que no tendríamos en este momento sería lo que es el playón, como tenemos en la pista acá del centro. Y bueno, están algunos retoques, lo que es el tema del baño, lo que es la abertura del baño, faltaría. Y bueno, la interminación que están los chicos trabajando de la electricidad. Mauri, bueno, sabemos que hay una pequeña casa, digamos así, ¿no? Que seguramente funcionará como depósito, una cosa así. Sí, hay, digamos, hay dos baños y hay dos como piezas que uno sería depósito y es muy probable que la otra la utilicemos como la dirección de deporte que se instale directamente ahí, o bien lo usaríamos los dos de depósito. Vamos a ver las actividades que se empiezan a realizar para ver la cantidad de elementos que vamos a utilizar y cómo. Pero bueno, en teoría, en principio, perdón, sería un depósito y nos trasladaríamos con la dirección de deporte hacia ese sector. No hay una fecha concreta, teniendo en cuenta que hemos visto que el terreno está acomodándose, pero falta obviamente marcar la pista, ¿no? Habitual la que está hoy. Sí, sí, mira, la pista está marcada, lo que sí se crece, digamos, el pasto, que la idea es mantenerla, hacerla de tierra hoy por hoy, mantenerla con la gente que va caminando y, bueno, y por ahí cortándole un poquito el pasto, que no crezca el yuyo en realidad. Bueno, actualmente hay gente que va a caminar y en el centro de la pista se está trabajando, si ustedes pasan y ven algunos bordos de tierra, con el trabajo de lo que es la cancha de hockey, de piso, digamos, de tierra compactada, que bueno, que esperemos también culminarla para que se pueda utilizar esa cancha también. Mauri, ¿esto puede ser el traslado para el año que viene o está previsto dentro del corriente año? Mira, yo creo que, mira, justamente hace ratito me llamó un profe para ver cuándo podrían llevar los chicos, si la semana que viene podrían llevarlo a hacer algún tipo de actividad y es más, y para que conozcan un poco el sector, el lugar. Y bueno, yo les dije que era muy probable que sí, teniendo en cuenta, digamos, lo que es esto de las aberturas del baño, porque el baño ya está instalado completamente, faltarían lo que es aberturas. Se está por poner unos arquitos como para tener una canchita y los chicos vayan también a jugar ahí. Yo creo que la semana que viene, teniendo en cuenta estas cositas, podrían ir a un par de chicos a conocer y a ver lo que es, y hacer algunas actividades, digamos, en las que se puedan en ese terreno. Y si no, yo te diría que algunas actividades se pueden hacer este año, en el transcurso de este año, y por ahí terminarlo, digamos, o sea, terminarlo es una forma de decir, tenerlo en condiciones bien aptas, yo creo que el año que viene va a estar en condiciones muy, muy lindas. Se han plantado muchos árboles, seguramente, bueno, la sombra no la vamos a tener hoy, pero en el transcurso del tiempo, el año que viene va a haber algo de sombra. Y bueno, se han llevado un par de mesas, los albañiles ya la semana que viene empiezan a trabajar también en lo que es poner los banquitos, poner las mesas, para que la gente que vaya caminando por ahí se acerque, se tome unos mates, que la gente conozca el lugar. Bueno, ahora quedaría, digamos, en nosotros, es como promocionar y llevar a la gente a ese lugar para que lo vaya conociendo y se empiece a hacer partícipe de este proyecto, ¿no? Mauri, dejando un poquito el proyecto, bueno, como vienen las últimas actividades desde la Dirección de Deportes. Mirá, Roque, estamos, bueno, en la última etapa del año, las actividades siguen trabajando normalmente, bueno, esta semana fue media complicada por el tema del agua, de la lluvia, pero bueno, estamos tratando de cerrar los años, digamos, con distintas actividades, distintos encuentros, en las distintas escuelas municipales, así que, por ejemplo, el pelota paleta el fin de semana, ayer justamente, participó en Saliquelo, provincia de Buenos Aires, de un encuentro con chicos de diferentes categorías, infantiles, que trabajan con una pelota núcleo y después los chicos un poquito más grandes, trayendo buenos resultados. Ayer, 12 y media de la noche aproximadamente, llegaron los chicos a Vicuña Maquena, no tuve la posibilidad de hablar con Jorge Paredes todavía bien cómo estuvo el encuentro, pero bueno, me dijo que había salido todo bien y bueno, los chicos muy contentos. Así que, bueno, como te decía, tratando de terminar el año con este tipo de actividades y bueno, esperemos que lo terminemos de la mejor manera, ¿no? Hubo un atleta que representó a Maquena en la maratón del Instituto Médico, Mauricio. Ah, sí, justamente, recién estábamos mirando ahí en las redes sociales, Zunino Walter estuvo participando en lo que es la maratón y tuvo buenos resultados, obtuvo el segundo puesto en su categoría, como también hubo otros atletas locales que también participaron, que bueno, que no me he podido comunicar todavía, pero sé que han tenido participación en Río Cuarto, me han mandado imágenes. Así que, bueno, yo felicitarlos más que nada a todos los atletas, a toda la gente que nos representa a Vicuña Maquena en todo este tipo de eventos en la zona o también en provincia o a nivel nacional. Y bueno, estos chicos lo único que hacen es tratar de incentivar a los demás pobladores, a los demás vecinos, a los chicos jóvenes que participan en estas actividades y bueno, para que logremos que Maquena siga creciendo a nivel local o a nivel, digamos, deportivo, no a profesional, sino a mater, que la gente tome conciencia de lo que es el deporte y bueno, para que tenga una buena vida, ¿no?